¿Cómo están? Buen mediodía para todos ustedes. Estamos aquí en el polo judicial, siguiendo la tercera instancia de testimonios por el crimen de las israelíes contra Nicolás Gil Pérez. Y vamos a hablar en estos momentos con el juez Sebastián Sarmiento, quien nos va a dar detalles acerca de cómo él percibió en estas primeras instancias que a él le tocó estar al frente de este caso, sobre todo con Nicolás Gil Pérez. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, a usted le tocó instruir en las primeras audiencias que se llevó adelante contra Nicolás Gil Pérez. Es así, me tocó el rol de juez de garantía en esta primera etapa del proceso, que se denomina investigación penal preparatoria, que duró aproximadamente casi dos años y medio, desde el momento del hecho hasta la elevación a juicio, que es básicamente el proceso o la etapa que se está desarrollando actualmente. Bueno, la duda que se tuvo desde un comienzo era si estaba en condiciones mentales, diríamos psíquicas, de llegar a un juicio de estas características. Exactamente. En realidad lo que hay que distinguir es que, por un lado, se discutió si era o no imputable, y por otro lado también si podía someterse a un proceso judicial, entendiendo que, además, cualquier circunstancia posterior al hecho podía devenir en una incapacidad sobreveniente. Lo que se pudo evaluar hasta el momento de elevar la causa a juicio es que señor Gil Pérez, que estaba en condiciones de someterse al proceso, y que va a ser el jurado el que va a determinar su imputabilidad o no. Por supuesto que esto se viene discutiendo ya hace un tiempo, que se han incorporado un montón de pericias especialistas que han ido hablando sobre las circunstancias personales y psíquicas del imputado, tanto de parte de la defensa como de parte del Ministerio Público Fiscal, pero queda claro que va a ser una tarea muy difícil, muy difícil de parte del jurado, evaluar esto. No obstante, esta técnica, este proceso que es el juicio por jurado, es una herramienta muy interesante, que, por supuesto, pone en desafío el procedimiento, pero me parece que el jurado va a tener todos los elementos necesarios, especialmente recibiendo de primera mano los testimonios de los especialistas para poder llegar a una conclusión tanto de culpabilidad o no culpabilidad por inimputabilidad. En este tipo de casos tan complejos como el que estamos presenciando en estos momentos, me pregunto, ¿qué hay que tener en cuenta para decidir si es culpable o no una persona? ¿Cómo actúa en el momento si él estaba psíquicamente al momento del hecho, en caso de que se comprobara de que él fue el asesino de las dos mujeres, o su comportamiento posterior? A ver, la ley presume que todos somos imputables, que somos todos responsables de nuestros actos, y excepcionalmente podría haber una persona que no entendiera o no comprendiera o no pudiera manejar sus acciones. Determinar si al momento el hecho Gil Pérez o cualquier persona no es imputable es de mucha complejidad probatoria. Lo que se hace generalmente es contextualizar, analizar todo lo que rodeó previo, especialmente, durante y posteriormente al hecho. Entonces, se verifica cuáles eran sus actividades comunes, cuál era su proceder, su relación con las demás personas, y luego también qué pasó después del hecho. Entonces, a partir de todos esos elementos se puede llegar a una conclusión y determinar, entonces, medianamente y con claridad, si esa persona al momento de la comisión del hecho comprendía la criminalidad de lo que estaba haciendo. ¿Él está en condiciones para estar en el penal? A ver, lo que sí se dispuso es que, por una cuestión estrictamente de salud mental, debía ser derivado al SAUCE. En el SAUCE hay una caidía del servicio penitenciario. Es una... depende del servicio, pero hay un control de profesionales de muy buena calidad que prestan asistencia permanente, atento a que ya el contexto encierro deteriora la psiqui de cualquier persona. Entonces, en este caso, fue especialmente las autoridades del propio SAUCE los que nos sugirieron el traslado y así se dispuso hace un tiempo. De acuerdo a su experiencia, ¿este es uno de los casos más complejos que quizás tengamos enfrente en la provincia de Mendoza? Es un caso muy complejo, especialmente por las circunstancias, por la gravedad del hecho y porque está sometido a un proceso de jurado. Entonces, muchos ciudadanos entienden o pueden ya concluir y decir qué difícil o por qué 12 personas que no conocen el derecho pueden llegar a esta conclusión. Y me parece que, si bien es complejo, creo que los 12 mendocinos y mendocinas que van a tener esta responsabilidad van a estar en condiciones perfectamente de determinar estas circunstancias tan importantes y tan trascendentes para llegar a un resultado justo y también para la vida del imputado. ¿Qué pasa en estos casos cuando se queda estancado? Recordemos que cuando un juicio por jurado queda estancado es porque uno de los miembros no llegó a una coincidencia con el resto. Exactamente. Para que una persona resulte culpable en un juicio por jurado tiene que haber una coincidencia de las 12 personas. Si no hay coincidencia, lo que puede suceder es que quede estancado, que no hay una decisión, eso se comunica y en el Ministerio Público es el que va a decidir si va a retirar la acusación o va a solicitar un nuevo juicio y en ese caso un nuevo jurado. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estábamos escuchando al juez Sarmiento que le ha tocado instruir en las primeras audiencias que se llevaron adelante contra Nicolás Gil Pérez. Fue una jornada bastante compleja en el día de hoy porque se escucharon especialistas que son del cuerpo médico forense y que pertenecen al área de la psiquiatría. La verdad es que lo que manifestaron con respecto al perfil de Nicolás Gil Pérez dieron algunos detalles acerca de cómo fueron aquellas primeras entrevistas del acusado cuando fue ya intervenido en el penal de San Felipe y posteriormente a su comportamiento. Lo que coincidieron es que al momento de estas primeras entrevistas Nicolás Gil Pérez no presentaba características como gato, es decir, que él no se comportaba de esa manera y que inclusive algunos sostuvieron que mantenía una personalidad como cualquier otro interno si se lo comparaba. Y algunas actitudes fueron modificándose, pero que para algunos especialistas tiene que ver también con características que suceden en otros tipos de casos en los cuales el encierro y también las características propias de un penal también derivan a ciertos comportamientos. Si les parece, vamos a escuchar en estos momentos que está con nosotros un abogado defensor que trabaja junto con el abogado Maximiliano Legrán. Él es Sebastián Garro. Le agradecemos por este contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, decíamos que hoy escuchamos a diferentes especialistas que son dentro del área de la psiquiatría hablando acerca de la personalidad de Nicolás Gil Pérez y algunos arribaron de que, por ejemplo, al principio no presentaba estas características como quizás hoy lo conocemos a Nicolás Gil Pérez. Sí, es de destacar la importancia que tiene que los especialistas se expresen delante del jurado y que el jurado está prestando la máxima atención para ir verificando cada detalle que va diciendo cada uno de los especialistas. Con respecto a lo que dijeron o no, no podemos expresarnos, pero sí es que son bastante coincidentes con la postura de la defensa en el sentido de que cualquier mendocino que se encontraba Gil Pérez antes de la realización o de este hecho que se le imputa en este momento, cualquier mendocino que se lo encontraba en la calle se daba cuenta que Pérez no estaba en sus cabales, no era una persona que estuviera en la normalidad o que pudiéramos decir una persona normal como cualquier otro, no es así. Pero los peritos lo que decían era que padece de un trastorno de personalidad pero que podía manifestarse en la sociedad como un individuo normal dentro de quizás esa patología con rasgos extravagantes, algunos lo calificaron de esa manera. Sí, en realidad hay personas que caminan por nuestras calles, que ostentan profesiones y demás y no permanentemente están con un signo de locura a flor de piel, sino que tienen algunos momentos en los cuales surgen como disparadores que despliegan, hace que despliegue esa patología mental que el individuo tiene. También dijeron que tenía rasgos narcisistas y que se creía manipulador de ciertas situaciones y que inclusive algunos manifestaban que este tipo de acciones que realiza Nicolás Gil Pérez en este tipo de contextos, por ejemplo, dentro de una audiencia donde Maulla tiene que ver justamente con esas características de creerse que él puede realizar ese tipo de acciones. En realidad, algunos de los testigos que precisamente eran testigos convocados por la Fiscalía dijeron de que esta situación de estrés, por ejemplo, una situación de juicio por jurado, que es una situación estresante para cualquier defensor, imagínense para un imputado, podían generar en él y podían ser un disparador para que él incluso terminara maullando como maulló el día de la audiencia inicial. Pero estas características que él manifiesta como felino o que se siente ser un felino, en realidad esas manifestaciones no las percibieron o no se observaron en primera instancia. Sí, en realidad dijeron que en primera instancia algún perito de los que declaró hoy día dijo que sí, de que se habían percibido e incluso tenemos un perito de parte que ya va a declarar, que ya lo deben haber escuchado en los medios de comunicación, que no es una cuestión de un actuar del señor Pérez, sino que es una patología médica que se llama licantropía. Y bueno, ya se va a desarrollar el perito cuando él lo explique. Va a dejarle claro al jurado cuál es la patología que tiene el señor Pérez. ¿Él manifestó esto de haber tenido relaciones con las gatas que tenía en su predio? No, para nada, para nada. A nosotros nunca nos manifestó eso. O sea que el perito que estuvo hablando acerca de esta manifestación faltó a su verdad. No, tal vez ha sido en una entrevista de las entrevistas que tienen los peritos del Cuerpo Médico Forense donde Pérez le haya dicho eso, pero a nosotros como defensa nunca nos dijo eso. ¿Tienen alguna consulta desde estudios? Al abogado defensor, con respecto a todo lo que se habla, son muchas y lo que hemos escuchado también del doctor Legrand, Sofía. El tema es cómo se resuelve esto y a partir de lo que dice cada uno de los profesionales. Si es, y lo que van a decir los peritos en cuanto a la salud psicológica y física de Gil Pérez es si se puede seguir avanzando y llegar a un final y conseguir justicia o directamente por todo lo que se ve, por todo lo que se dice, si esto puede terminar en otra cosa. No, en realidad Pérez no es una persona que esté apta para estar en la calle nuevamente. Esa es la postura de la defensa. La postura de la defensa es que los mendocinos dejemos de gastar dinero en un juicio que resulta bastante absurdo por la patología mental que él tiene y que viene manteniendo a lo largo del tiempo. Esto, imagínense que no es una simulación, nadie simula una personalidad 10 años antes de cometer un crimen. Pérez vivía 10 años antes de cometer el crimen de la manera en la que conocimos por los medios de comunicación al momento del hecho. Doctor Garro, tal vez es un poco con falta de precisión lo que le voy a preguntar, pero una vez juzgado, tenga el resultado que tenga este juicio, ¿no se puede o existe la posibilidad de que Gil Pérez vuelva a su país de origen? Sería lo ideal, sería lo ideal que cumpla el tratamiento de internación en su país de origen. Sería lo ideal incluso pensando en la economía de los mendocinos. ¿Y si no hubiese tratamiento, si hubiese condenado al respecto? No, no. La última pregunta de mi parte, doctor. ¿Cuál es la pregunta? No la escuché. La última pregunta de mi parte. Ayer decía el doctor Legrán que es difícil comunicarse cuando si quería estar en la sala, si quería ir, si entendía lo que decían. ¿Cuál es la forma de comunicarse de los abogados defensores con él? ¿Qué cree usted que entiende y que no? Para que también lo sepa un poco a la población en cuanto a lo que él tiene acceso y puede escuchar también de lo que está pasando en la sala de audiencias. No, él está escuchando toda la audiencia. Lo que pasa es que no creemos que comprenda demasiado. Para nosotros se nos hace muy difícil comunicarnos con él. Es una persona que está muy medicada, con medicamentos muy fuertes. Entonces, nos resulta bastante complicado comunicarnos con él. Pero sí, por una cuestión procedimental, él está viendo todo el desarrollo del juicio en una celda contigua a la sala de audiencia. Muy bien. Sofía, todo tuyo. ¿Tiene alguna otra consulta? No, no. Todo tuyo, Sofía. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando a uno de los abogados defensores de Gil Pérez, Sebastián Garro, quien daba precisiones acerca de lo manifestado en el día de hoy. Miren, yo les voy a leer unas frases que fue importante en cuanto a lo que dijo una de las peritos, porque se contradice un poco con lo que recién decía aquí el abogado. Nos decía, o le decía, mejor dicho, al jurado, que desde el día uno no se observó que Gil Pérez no pudiera comprender y dirigir sus acciones. Es decir, que él estaba, sabía de lo que se le estaba diciendo, las preguntas que se le estaban realizando. Entiende todo. Además, en cuanto a su comportamiento, que fue modificándose durante las semanas posteriores haber sido detenido. Por ejemplo, él se desnudaba, se rajaba sus vestimentas frente a los familiares de otros internos y permanecía hasta casi 20 horas encerrado en la celda. Esto es porque no podía socializar con el resto de las personas que se encontraban dentro de este entorno donde él estaba. Y cuando fue derivado ya al hospital del Sauce, fue para que tuviera una atención más individualizada, por decirlo de alguna manera. También dijeron que estaba bastante medicado por diferentes patologías que ha ido manifestando. Esto de no tener contacto con el resto, de no querer comer. Y también que presentaba signos de creerse como que él podía todo, de manipular las realidades. La verdad es que fueron muy interesantes en cuanto a esto, lo que dijeron los psiquiatras que estuvieron frente hoy al jurado. Sofía, mira, tenemos que cerrar, pero te pido por favor que le des pie a un pendiente que tenemos. Porque vos estuviste también hablando con Miguel Marino, que es el director del registro de huellas. Y estuvo comentándote algunas cuestiones que nos gustaría que vos nos expliques y después escuchamos esa nota. Bueno, él es el director del laboratorio de huellas genéticas de la provincia y hizo referencia a cuáles fueron los análisis que se llevaron adelante para poder determinar las identidades de las dos mujeres israelíes. Lo escuchamos, gracias. Gracias, Sofía. En primera instancia, nosotros pudimos comprobar que ciertas manchas de sangre que habían sido encontradas en elementos en el lugar del hecho coincidían con esos cepillos de dientes. Y bueno, una vez hallados a las víctimas, pudimos darle identidad tanto a esas manchas como a los cepillos de dientes. También, bueno, analizaron una bolsa de cemento y eso. Exactamente. Esos son los elementos, la sangre sobre esos elementos, bolsa de cemento, remera, fueron las que en primera instancia nosotros analizamos para decir que era alguna de los dueños de los cepillos de dientes que habían sido hallados en el departamento que alquilaban las víctimas. Recuerdo que en su momento Nicolás Gil Pérez había negado realizarse una víctima. Sí, nosotros en realidad cuando la fiscalía solicitó la extracción, en primer momento hubo una negativa, pero después fuimos a la penitenciaría y no tuvimos ningún inconveniente. Fue asistido por uno de los abogados defensores, en el cual figura en todas las actas de extracción de esa muestra y demás. O sea que no tuvimos problema una vez avanzada la pericia inicial de extraerle al imputado.